... Omar Espinosa, pitcher abridor de los Pericos de Puebla, retira en orden la parte alta del primer capítulo. Vámonos a la parte baja de este primer rollo. La defensiva por parte de los petroleros de Minatitlán es la siguiente. En los jardines, César Rodríguez, Sergio García y Luis Fonseca de izquierda a derecha. Primera base, Jesús Valenzuela en la segunda colchoneta. Con respaldo para el pitcher abridor por parte de la Furia Verde, Omar Espinosa, que estará enfrentando a tercero, cuarto y quinto. Joel Galarraga, Luis Fonseca y Jesús Valenzuela serán los elementos que tomen turno por parte del conjunto de los petroleros de Minatitlán. Hasta el momento, el bateador designado, Joel Galarraga, va de 1-0 con roletazo hacia la antesala en la campaña. Está bateando para .325 con dos cuadrangulares y 15 rayitas impulsadas. Así que vámonos a la parte alta del cuarto episodio. Adelante, Miguel Ángel Vir. Claro que sí. Vámonos, Ernesto. Cómo no a este segundo. A dos tercios donde permitió tres imparables. Enfrentó a siete elementos. Cero en los demás departamentos. Poniendo su efectividad de anotaciones limpias en 7.71. Al relevo llega Giovanni Villavicencio, quien a lo largo de esta campaña 2013 tiene marca de 0-0. En cuanto a ganados y perdidos, 2.70. En efectividad de anotaciones limpias será su participación número 7.